El Ministerio General de la CTC, Ulises Gilarte de Nacimiento, leyó el informe de la gestión del Secretariado Nacional en cumplimiento de los objetivos de trabajo para el año 2020. La CTC y los sindicatos, dijo, deben enfrentar con mayor exigencia y protagonismo a los empleadores ante las violaciones de normas y del convenio colectivo de trabajo. Y en espacios reglamentarios como la Asamblea Sindical, plantear con criterio propio los argumentos que promuevan el debate. La Central Obrera ratifica como prioridad potenciar el avance sostenido de la economía y optimizar al máximo el aprovechamiento eficiente de los recursos y la generación de los bienes y servicios que incrementen los niveles de oferta a la población. De imprescindible se califica alcanzar un crecimiento en las producciones de alimentos, su estabilidad, la cadena de comercialización y el encadenamiento para su procesamiento industrial. Reforzar el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios en los centros laborales, detectando con oportunidad los que presenten síntomas, favoreciendo ambientes laborales seguros. Tras varias intervenciones en apoyo a la tarea de ordenamiento, al incremento de la eficiencia y de la estrategia económico-social, entre otros temas, quedó aprobado por unanimidad el informe de la gestión del Secretariado Nacional de la CTC, así como la convocatoria para perfeccionar el trabajo del sindicato en un contexto de transformaciones del escenario laboral del país. Miguel Ángel Rivalta, sistema informativo de la televisión cubana.